El alcalde Julián Zacarías Curí entregó dos sillas anfibias para la playa incluyente del malecón tradicional de progreso como parte de las acciones que realiza su administración para promover la equidad y la igualdad. Acompañado de su esposa, la presidenta honoraria del DIF municipal Alma Gutiérrez, el primer edil señaló que este par de sillas anfibias se suma al equipo y personal con los que actualmente cuenta la playa incluyente y representan una oportunidad para que las personas con discapacidad puedan disfrutar del mar de progreso con toda seguridad. Con estas acciones a favor de la inclusión, la administración de Julián Zacarías continúa trabajando para impulsar el bienestar de las familias y visitantes de progreso.